Hola que tal amigos y amigas muy buenos días en este hermoso y apacible día de hoy 3 de diciembre del año 2019 Sandra Liliana Yaya Bulcha, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.yayatec.cf les da la bienvenida a este escenario donde usted tendrá la oportunidad de poder empoderar al máximo lo que concierne a la aplicación ofimática Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 bien a continuación vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo durante todo este año que se llama refinamiento al BetProject en la parte 2 vamos a entrar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución del video número 58 este es el ajuste 30 esta es la parte 10 tema, citas, módulo, mascotas lo interesante que viene acá es lo que yo les estaba contando en los anteriores videos estaríamos hablando de la parte de actualizar el filebet en cuanto a lo que concierne a la parte de los turnos en la parte de los turnos entonces tenemos lo siguiente tenemos lo siguiente aquí en la parte de los turnos lo que vamos a hacer es simplemente ingresar a través de nuestro menú de citas parquearnos en el registro que tiene el número del veterinario la fecha con esos dos datos vamos a incorporarnos en el formulario que tiene que ver con el listado de las citas de ese día este nos da un total de turnos ese total de turnos se reserva en una variable pública como también la fecha o sea que tenemos que armar dos variables públicas y por consiguiente dos funciones posteriormente a eso lo que vamos a hacer es después crear una rutina pública y esa rutina pública después lo que vamos a hacer es adaptarla en un formulario donde abrimos el formulario y está presente un cuadro combinado que deja visible la lista de los filebet con el código del veterinario que en ese momento estén hay que elegir ese filebet y ese filebet que se elige es el que va a tomar el rumbo de esa rutina pública tomando como base las tres variables que son la fecha el veterinario y los turnos y deberá realizar una actualización dependiendo del filebet que uno esté en ese momento eligiendo bien amigos eso es lo que vamos a hacer en este video algo bien interesante una dinámica que no solamente va a servir para este vet project sino que le va a servir a usted en el futuro para cualquier cantidad de procedimientos que usted esté por realizar solamente miren muy bien como es que se está jugando aquí el proceso de la herramienta y apréndalo a manejar y después usted en el futuro me estará contando como le fue con esa labor bien amigos amigas entonces vamos a empezar así primero que todo yo voy aquí a abrir el access yo ya tengo aquí abierto el access acá está mi mi best project y estoy precisamente ubicada en el public si en el public que es el public es el módulo donde estamos guardando las funciones públicas las variables públicas las constantes públicas las rutinas públicas todo eso lo estamos guardando en ese módulo que es tan importante y por otro lado aquí tenemos en el visual basic ahí está el público y a partir de aquí en la parte final entonces tenemos acá la rutina pública pero antes de eso quiero primero decirles que hablé en los primeros minutos de algo muy importante que es la construcción de las variables públicas y de sus funciones públicas cuáles son esas variables públicas que tenemos que construir una que tiene que ver con la fecha entonces aquí dice public bp recordemos que todo aquí maneja bp b pequeña p luego fec f-e-c luego cita luego mascota as day ¿sí? day-ry donde day-ry significa fecha luego public bp turnos as integer donde bp turnos es el que reserva el que guarda el que contiene el valor de los turnos de ese formulario que estamos en ese instante consultando como la fecha también entonces esas dos variables no vamos a construir más variables porque solamente esas son las que nos están faltando para completar el proceso el el ID veterinario ya existe ¿de acuerdo? entonces esas dos posteriormente después de haber construido esas dos variables públicas procedemos a construir sus dos funciones la función pública que tiene que ver con la cita de la mascota en cuanto a fecha y la función pública que tiene que ver con la de los turnos entonces ¿cómo la llamamos? la de la fecha se va a llamar public function lbp cita mascota abre paréntesis reparentes as day-ry debajo en otra línea lbp cita mascota igual vp cita mascota y termina en function y después viene la siguiente public function lbp turnos lb turnos lbp turnos abre paréntesis y aparentes as integer luego en otra línea lbp turnos igual vp turnos y termina en function y después la rutina pública ¿qué va a proceder? hacer la consulta de actualización tomando como base que allí al armarla tenemos que estipular dos criterios dos criterios el criterio número uno corresponde a extractar de una fecha el valor del día ejemplo si yo en este momento estoy cogiendo la fecha 29 de noviembre del 2019 solamente tengo que limitar en extractar el número 29 ¿correcto? para eso tengo que darle lugar al uso de una función que tiene que ver con fechas que es day entonces de ahí tengo que enunciar la fecha a la que le quito ese dato entonces me saca solamente 29 entonces cuando yo le digo 29 ¿qué quiere decir? que en el filever lo que él va a hacer es buscar en los diferentes registros que haya ya que están del 1 hasta el 31 el valor que yo le estoy indicando que en este caso es el valor de la fecha ¿cuál? la que yo elegí ¿cuál? el 29 entonces sacará el número 29 y con función al 29 es que él va y busca él busca el 29 pero adicionalmente también va a buscar el ID veterinario ¿de acuerdo? ¿por qué debe ser así? porque nosotros no vamos a tener un solo filever vamos a tener varios filever correspondientes a diferentes veterinarios entonces es importante distinguir cuál es el que vamos a utilizar entonces por eso aquí es importante dejar establecido que vamos a hacer en función al ID veterinario correspondiente al que estamos en ese instante eligiendo y por último actualizamos el campo de turnos ¿con qué? con otra variable pública que guarda el valor de los turnos en este caso lo que nos dé como reporte en ese momento en que consultamos el estado del de los turnos de ese veterinario entonces nos dirá 8 nos dirá 6 nos dirá 4 y eso es lo que vamos a actualizar ¿de acuerdo? entonces de nosotros depende si queremos actualizar o no pues la idea esta es en que ya simplemente nosotros decimos bueno vamos a actualizar cuando llegue a 8 pues actualizamos mientras no llegue a esa cantidad pues no lo actualizamos ¿sí? es una situación donde usted simplemente toma la decisión si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer ¿de acuerdo? la intención aquí no es que todo tampoco el sistema reviente haciéndolo todo el solo no porque mire hay una figura muy importante que nosotros tenemos que manejar acá y es la siguiente no nos empeñemos por favor en hacer tantos procesos tan automatizados porque le estamos quitando el trabajo a la gente por favor dejemos algo dejemos algo para que la gente lo pueda pensar dejemos algo para que siempre haya prioridad de que un ser humano es el que tiene que elegir para dónde caminar si para la izquierda si para la derecha si para arriba si para abajo si avanzar o retroceder pero siempre démosle lugar a esa parte no hagamos tantas cosas automatizadas porque al final somos nosotros los que nos hacemos un daño altamente severo en nuestras personas es simplemente un llamado que yo les hago a las personas no tanto automatizar dejemos que la gente también piense porque es importante no desechemos ni pongamos al punto de el ser humano sobra porque la máquina lo va a hacer todo ojo con eso bueno entonces acá tenemos el siguiente public sub se llama actualizar turnos filebed abre paréntesis le vamos a dar un nombre a nuestra tabla estrella la tabla que va a representar el call que en este caso es el tv destino uno hace string tiene paréntesis entonces seguimos con un din strsql2 hace string entonces acá sencillamente le decimos strsql2 es igual entonces a partir de aquí donde dice este update este update que aparece ahí es una instrucción que yo copié de el sql de la consulta de actualización porque yo necesitaba revisar y probar entonces ya probado y me dio cojo y la copio y acá vengo y la plasmo pero allí es en este punto donde quiero a través de este video ilustrarles a ustedes y mostrarles como la cosa opera entonces acá vamos a escribir en primer orden antes del update las comillas espacio bueno sigue la palabra update que significa actualizar después de update dejamos un espacio ponemos las comillas un espacio ponemos el símbolo ampersand en este momento está un archivo que dice philevet 10 0 13 entonces este término va a cambiar porque en el futuro podría ser un philevet 10 0 13 podría ser un 14 podría ser un 15 podría ser un 16 un 17 un 18 un 19 un 20 bueno que se yo va a variar entonces como va a variar tenemos que poner un elemento firme que se vuelva una constante correcto una constante que dependiendo de lo que la persona elige él apunta a esa constante y dice ah estoy eligiendo tal cosa entonces él se inclina por ilustrar ese elemento ¿de acuerdo? entonces acá le ponemos t b destino 1 t b destino 1 espacio símbolo ampersand espacio símbolo de las comillas sigue el set después de las comillas después del set viene otra vez espacio viene las comillas un espacio y vamos a poner una ligadura este es un un comodín que se llama rayita al piso es una ligadura que se suele usar para no deteriorar la línea de comando y continuar en otra línea porque pues yo quiero que ustedes la vean toda porque si la dejo así pues ustedes no verán a la derecha que hay ¿correcto? entonces hago un enter y ahí rompí esa línea pero no quiere decir que ahí ya terminó no ella continúa ¿cómo va a continuar? con el uso del ampersand es una unión de es un es un un comodín de concatenación es un comodín de unión ¿listo? entonces ahí dice file v 10 0 13 entonces ahí le vamos a poner en vez de ese file v 10 0 13 le ponemos tv destino 1 espacio símbolo ampersand espacio vienen las comillas luego sigue un punto porque va a enunciar un campo en este caso ¿cuál? turnos entonces dice igual espacio lvp turnos a ver paréntesis y a paréntesis exacto entonces esto ¿qué quiere decir? que este lvp turnos es la variable que conserva el valor de los turnos entonces aquí le decimos comillas espacio y símbolo raya al piso le damos un enter ¿listo? entonces acá viene el jugar entonces aquí seguimos ahí vamos con un ampersand espacio le decimos comilla espacio después de jugar entonces volvemos y le decimos comilla luego espacio luego le decimos ampersand luego espacio entonces después de eso viene un file v entonces resulta que aquí viene un paréntesis este paréntesis y este otro paréntesis y otros paréntesis se desechan ¿sí? se desechan entonces acá cambiamos ese file v 10 0 3 c ¿no es cierto? por el término t v destino 1 espacio un símbolo ampersand espacio la comilla luego sigue un punto mencionando el campo día entonces acá día tiene consigo un paréntesis ¿no? entonces le quitamos ese paréntesis entonces ahí después de eso dice day entonces dice abre paréntesis entonces aquí escribimos lbp fecha cita mascota abre paréntesis cierra paréntesis y cierra paréntesis no tiene que haber dos sino solamente uno ¿sí? un paréntesis porque recordemos que la función pública trae dos paréntesis uno abierto uno cerrado ¿no? después sigue y entonces acá otra vez quitamos los dos paréntesis uno y dos y acá entonces nuevamente reemplazamos ese tv ese filet 10.0.13 10.0.13 por el tv destino uno ¿sí? ehm pero hay un detalle acá este an este an tiene que llevar comillas espacio ¿no es cierto? espacio ahí comillas ok a ver espérate a ver bueno yo creo que aquí aquí después de esta comilla valdría la pena hacer un barrita al piso y le damos un enter y acá le ponemos un i eso aquí le ponemos una comilla listo entonces seguimos entonces tenemos ampersand comilla ampersand espacio espacio no comilla espacio an espacio comilla espacio entonces el símbolo ampersand y luego si viene tv destino uno punto pero antes de ese punto aquí sería un espacio un símbolo ampersand espacio una comillita después el punto y después dice i de veterinario entonces acá dice i de veterinario le quitamos este paréntesis espacio igual espacio y acá antes viene el lp i de veterinario abre paréntesis cierra paréntesis y ahí entonces le quitamos los dos paréntesis que están aquí uno dos y por último la comilla y flecha abajo entonces ya quedó prácticamente establecida nuestra rutina pública entonces ahora aquí le decimos lo siguiente churren churren debe punto e x e execute abre paréntesis strsql2 cierra paréntesis listo ok entonces ahí está ya la línea no es nada más lo que hay que hacer aquí ahora lo único que hay que hacer aquí es simplemente copiar este elemento copiamos aquí esa palabra que dice actualizar turnos filer solamente eso hasta hasta donde termina sin el paréntesis y sin eso hacemos una copia y ese ese nombre que es la rutina pública la que vamos a aceptar en nuestro formulario cual ya vamos para allá y vamos aquí a salir y vamos aquí a buscar un formulario que se llama filebet ahí lo tenemos aquí se llama md fm ad filebet raya mascota ok es un formulario que yo acabo de construir en el cual simplemente tengo lo siguiente para poder operar este formulario debo de contar con una consulta especial que en este caso esa consulta especial como se llama a ver vamos aquí a cerrar un momentico y vamos a buscar esa consulta yo le voy a escribir aquí la palabra listar resulta que yo aquí debo construir una consulta que se llama qry rayalp solicitar tabla filebet esta tabla que debe tener debe tener el ms ms objects pero como yo ya tengo dos aquí saco una copia posteriormente con esta consulta que hago simplemente me voy a esta consulta ahí está a este campo que se llama expr1 que es expresión 1 donde dice izx abre paréntesis entre corchetes name que es este campo el campo que tenemos acá aquí hay un campo que se llama name que es un campo que lo tiene esa tablita name eso es propio del sistema eso es de eso es de access eso no es algo que se construye eso es propio de access entonces acá le ponemos cierra corchete punto y coma el número 8 cierra paréntesis y aquí en el criterio le colocamos entre comillas le ponemos filetb1 esto que hace provoca que deje a la vista la lista de todas esas tablas que comienzan por filetb1 no importa en que termine listo eso es lo que hace este así de esta manera cuando yo le digo aquí ejecutar pues simplemente me muestra acá el filetb103 posteriormente que hace luego voy y construyo un formulario entonces en este caso por filetb1 aquí tengo el formulario que se llama fmac filetb1 raya el piso mascota lo llamé así porque a través de él es que planeo actualizar la información entonces aquí tengo establezco un cuadro combinado entonces en el cuadro combinado lo elijo entonces aquí en la hoja de propiedades en la pestaña datos en el origen de la fila entonces lo que voy a hacer es simplemente traer el campo name y entonces el campo name lo que voy a hacer es simplemente dejarme visualizar los filetb1 no más ¿de acuerdo? una vez que tenemos eso una vez que hay aquí los perritos que me molestan una vez que tenemos eso entonces yo elijo el respectivo filetb1 entonces paso aquí actualizar y aquí en actualizar es un botón un botón de comando entonces en ese botón de comando lo que voy a hacer es simplemente aquí en eventos en el procedimiento de eventos lo que voy a hacer es lo siguiente voy a establecer una variable privada que se llama nb tabla filetb1 as stream luego acá bueno este este din sobra ¿no? esto acá sobra entonces aquí llego y le pongo el dato ¿no? entonces cojo lo que el de aquí en el cuadro combinado entonces allá dice filetb10.0.13 y lo almaceno en nb tabla filetb y después ¿qué hago? manejo el col entonces escribo col espacio y aquí entonces pego el nombre de de esa rutina pública que establecí en el módulo donde guardo las funciones públicas las variables públicas las rutinas públicas las constantes públicas ¿sí? y entonces una vez que lo tengo entonces hago aquí lo siguiente abro un paréntesis en este momento al abrir el paréntesis a ver en este momento al abrir el paréntesis me sale un mensaje me dice que por favor enuncie el tb destino 1 o sea que diga ¿quién es el que hace el tb destino 1? en este caso pues el que hace ese tb destino 1 es nb tabla file vet ese es el que hace el tb destino 1 puede ser el file v10 013 como puede ser un file v10 014 o 10 015 el que sea lo que pasa es que aquí él se va a enfocar es directamente a concentrarse en actualizar lo que corresponde sin sin problemas de que se vaya a confundir porque cuando uno no hace eso él se confunde si nosotros tenemos varios varias tablas con la misma estructura con los mismos datos pero no le ayudamos a identificar concretamente lo que es pues él obviamente va a hacer una cosa diferente yo lo digo por experiencia porque a mí ya me ha pasado entonces acá le digo simplemente flecha abajo y como nos damos cuenta el col que va en color azul eso quiere decir que él inmediatamente lo hará pero para poder decirle a la gente lo hizo necesitamos colocarle un mensaje entonces le ponemos aquí msg voz entre comillas y le ponemos su actualización aquí su actualización de turnos se generó correctamente listo coma bb information coma título bt abre paréntesis y reparentes eso es todo y ahí ya termina entonces aquí cerramos aquí lo que correspondientemente hay que hacer en los formularios usted ya lo conoce hay que trabajar la parte de otras que se convierta en emergente en la parte de formato que se centra automáticamente que el selector de registros esté en no que la barra de navegación esté en no listo no es más entonces acá guardamos y aquí uno lo guardado entonces vamos a cerrar y ahí entonces vamos a simplemente ver cómo funciona vamos aquí a quitar esto y vamos a escribirle inicial entonces quiero realizar una labor ay Dios mío mis perros aquí qué cosa tan seria lloran uno se llama Chelsea la otra se llama Luna y hay otro perro que se llama Dharma bueno listo entonces vamos a a mirar cómo nos quedó entonces vamos acá Jiménez Carlos entre un dos tres ay Dios bueno vamos a mascotas nos vamos a citas le decimos que no entonces aquí por ejemplo en el 29 entramos aquí dice 8 entonces aquí dice actualizar filebet listo entramos elegimos el filebet le decimos actualizar él no lo hizo su actualización de turno se generó correctamente perfecto cerramos aquí cerramos si yo quiero hacer otro entonces simplemente me muevo entonces por ejemplo aquí seguimos con 20 20 20 20 20 aquí está el 30 entonces vamos aquí dice que solamente hay uno listo entonces actualicemos entonces actualizamos elegimos el filebet listo actualizar ahí lo hizo correcto y cerramos pero que pasa por ejemplo cuando ya comenzamos un nuevo mes si entonces esa es una parte que tenemos que mejorar en que sentido resulta que si comenzamos un nuevo mes vamos a volver a jugar otra vez 1 2 3 4 hasta el 31 correcto entonces la razón es que cuando ya hemos terminado de de actualizar nuestro archivo no cierto nuestro archivo entonces la intención sería que antes de proceder a hacer la actualización de los turnos del siguiente mes sería conveniente hacer esta operación vamos a mirar sería conveniente hacer esta operación se llama exportar yo ya hice la de noviembre 29 y 30 correcto entonces voy a a exportar entonces exporto este filebet espero hay unos segundos a que se abra Excel para exportarlo entonces cuando yo lo tenga ya listo y se abre en Excel entonces él me deja la vista pues cuáles fueron los que se actualizaron ¿de acuerdo? bueno entonces observemos acá vamos aquí a maximizar entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente vamos a decirle acá datos y aquí en datos vamos a filtrar ¿correcto? entonces aquí donde dice turnos vamos a ponerle todo lo que sea superior a cero superior a cero entonces acá dejamos solamente esto entonces como nos daremos cuenta hay dos ¿no es cierto? hay uno del 29 con 8 y hay uno del 30 con 1 el resto está en cero ¿sí? entonces como se darán cuenta ahí el el generó la actualización de esa información entonces aquí sería lo siguiente que una vez que nosotros hagamos la exportación de ese archivo este quede guardado en un lugar definido y posteriormente entonces ¿qué hacemos simplemente? volvemos y dejamos el filebed en blanco en blanco quiere decir con el turno todo en cero ¿listo? todo en cero pero para poder hacer eso tenemos que definirlo como restablecer el filebed para el siguiente mes restablecer el filebed para el siguiente mes ¿de acuerdo? entonces lo haríamos así porque ¿qué pasa si no lo hacemos así? si no lo hacemos así pues simplemente que si yo voy actualizo por el número 1 entonces me va a quedar como si la cita hubiera sido del primero pero de noviembre entonces aquí es importante definir eso amigo o amiga entonces bueno para poder hacer eso lo haremos en el siguiente video porque pues ya aquí esta parte termina y lo que viene adelante pues eso trae es un poquito largo entonces simplemente acá lo único que nos quedaría sería guardar y guardarlo en algún lugar específico de nuestra computadora y ahí ya prácticamente esa parte inicialmente ahí muere si usted quiere en algún momento hacer algo diferente con este archivo usted es quien procede quien toma la decisión a lo que usted con esto quiera hacer no hay más bueno entonces ahí está todo ya dicho ya ustedes se dieron cuenta cómo funciona la cosa entonces ahora lo único que queda aquí pues es salir vamos a salir de acá y para terminar quedo muy altamente agradecida con cada uno de ustedes en que me puedan regalar sus comentarios en que me puedan regalar los likes en que me puedan ayudar a suscribir más gente a este proceso hay mucha gente que lo necesita este material no es nocivo para los niños empezando porque si el niño desde los 12 años ya entendiendo un poquito sobre el concepto le gusta programar puede empezar desde esa edad temprana digamos a elevar sus pinitos en cuanto a la programación y que tal que de pronto antes de que cumpla los 18 años ya es un gran es una persona dura es una persona experta es una persona empoderada completamente en este tema yo sé que Axel en algún momento de la vida va a pasar ya a la historia va a decir no ya no más así vamos a hacer de otra cosa pero por lo menos usted se tomó la molestia de empoderar al máximo un conocimiento que no solamente le va a servir para Axel sino que también le va a servir para poderlas manejar en otros lenguajes lo importante es que usted tenga presente el concepto del algoritmo y tenga presente todas las cosas que pueden suceder cuando nosotros intentamos hacer algo especial bueno amigo amiga entonces no siendo más me despido de ustedes siempre como tal los invito mucho a que aquellas personas que son propietarios que son administradores que son funcionarios de una empresa ya bien sea pública o bien sea privada aquí estoy presente las 24 horas del día se puede decir casi para poderles ayudar a ustedes asistirles orientales asesorarles construir aplicaciones les recuerdo que para poder uno construir aplicaciones si estas construcciones se elevan a más de 370 objetos el costo en Colombia son de 2 millones de pesos y para cualquier parte del mundo en dólares son mil dólares y para otras partes en cuanto a los euros son aproximadamente 900 euros entonces pues ahí les dejo el valor se puede diferir ¿por qué? porque es un trabajo que yo 370 objetos yo no los voy a realizar en un mes o sea los realizo más o menos en dos meses ¿de acuerdo? pero siempre he tenido la experiencia de que las aplicaciones llegan más o menos a ese tope sobre todo cuando son aplicaciones donde se quiere establecer muchos procedimientos como por ejemplo nóminas cuando se quiere establecer contabilidad cuando se quiere establecer inventarios cuando se quiere establecer logística esto es todo esto gasta todo ese tiempo y pues eso no va a valer menos de eso ¿de acuerdo? entonces amigos amigas los dejo y les deseo para este terminar del día les deseo lo mejor a cada uno de ustedes hasta pronto suscríbete